Desde el chamaquito teniendo los pesos Y si tu superas que fue difícil el proceso Pero como quieras de todos tenemos Y disfrutamos Y celebramos Y facturamos Miles semanarios Tú no entiendes que lo que tú dices que tu gata Es lo que yo le regalo a tu gata No soy español pero hostia tío me sobra la pasta Yeah, ey Me pongo el pack de Phillip y la mano se me voltea Me pongo la cubana y el cuello se me arquea Ustedes no entienden que ya conmigo no pueden frontear Porque el nivel que tengo yo nadie lo tendrá Ey, Bitkin, Bitkin Así gritan las putas Bitkin, Bitkin Así gritan las tuyas Bitkin, Bitkin Así gritan las putas Bitkin, Bitkin Desde el chamaquito teniendo los pesos Y si tu superas que fue difícil el proceso Pero como quieras de todos tenemos Y no nos vamos a quedar atrás Porque esto ya nos pertenece Nosotros tiramos esto desde que teníamos 13 Y si te cobramos queremos que no pa' que esto lo interese Es mejor que ni te tuerzas porque yo con el palo Si voy a hacer que se interesen Bitkin, Bitkin Así gritan las putas 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 Yo ya ni uso billeteras Porque sencillamente los chavos están ilimitados Que prefiero tenerlos chocados O en el banco guardados Tú no sabes cuánto por mí ya han facturado O cuánto han cobraado ¿Qué? Bitkin, Bitkin Así gritan las putas Bitkin, Bitkin Así gritan las tuyas Bitkin, Bitkin Así gritan las putas Bitkin, Bitkin Así gritan las putas Bitkin Quote Lovar Chau 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 Gracias.